Recordará que hubo mucho caos aquí el viernes, todos en redes sociales nos preguntaban qué pasaba en Tepeaca, pues aquí les avisamos, hubo un enfrentamiento, esto sucedió en la comunidad de San José Carpinteros, en el municipio de Tepeaca, entre elementos de seguridad física de Pemex, de la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales, en contra de presuntos ladrones de combustible. Los pobladores lanzaron piedras, palos e incluso le dispararon a los uniformados, gravísimo. Esto desató, obviamente, fuego cruzado, una persecución que llegó hasta las calles céntricas de Tepeaca. Ahí resultó herido Genaro, alias El General. Él está identificado como uno de los líderes del huachicol en esa región. Luego de tres horas de intensa movilización, las corporaciones policíacas trasladaron a varias personas a la fiscalía y a él, a este líder, a un hospital de la capital poblana. Y precisamente para que nos actualice esto, me voy a enlazar con mucho gusto con mi compañera Roxy Zavala. Nos va a informar qué ha pasado y qué va a pasar en las próximas horas, probablemente, con los detenidos allá en Tepeaca, en esto que se armó muy duro el viernes pasado. Roxy, adelante con tu reporte. Buenas tardes. Gracias, Janet. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte este día desde el Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle. Y es que en este lugar aún se encuentra Genaro N., alias El General, presunto líder delictivo, que fue detenido tras los hechos violentos del pasado viernes en los que, como recordarás, elementos de seguridad física de Pemex fueron retenidos y agredidos en San José Carpinteros, en el municipio de Tepeaca, lo que provocó un enfrentamiento que dejó como saldo dos vehículos incendiados. En estos hechos, Genaro y un presunto cómplice más resultaron lesionados y ambos fueron trasladados a este hospital en calidad de detenidos. De acuerdo con las autoridades, la audiencia de estos hombres podría llevarse a cabo aquí, en el Hospital Rafael Moreno Valle, en las próximas horas, debido a la gravedad de sus lesiones. Escuchemos. Ya tenemos a las personas puestas a disposición y se llevarán, en el promedio de las próximas horas, las audiencias de las personas detenidas. De las personas detenidas, un par de ellas sufrieron algunas lesiones y, por supuesto, las audiencias se llevan con las medidas de seguridad. Si es necesario en el nosocomio, será en el nosocomio. Ahí lo tienes, Janet. Cabe mencionar que los otros 10 detenidos también tendrán su audiencia, pero de manera normal, en la Casa de Justicia de la Ciudad de Puebla, mientras que a esta hora, como puedes ver en las imágenes, el hospital está custodiado por elementos de la Sedena, Policía Estatal, Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado, debido a la peligrosidad de estos dos sujetos, que, por cierto, también se dedicaban al robo a transportistas y trenes, así como a otros delitos como el secuestro. Janet, por el momento, es el reporte. Regreso contigo. Gracias, muchas gracias por el reporte, Roxy. Vamos a estar muy pendiente de lo que sucede en las audiencias, si se les vincula y no a proceso o no a proceso, pero sobre todo de este líder huachicolero, de él, porque sabemos que es una cabeza importante. Y en temas de huachicol, es rarísimo, pero rarísimo, dígame usted cuándo más escuchamos, que capturan gente y sobre todo que capturan a una de las cabezas. Vamos a estar muy pendientes. Y mire, precisamente hoy en la mañanera, en la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió sobre este enfrentamiento en Tepeaca. Destacó que se trata de una importante zona agrícola, y vaya que lo es, por lo que va a buscar dotar de más apoyos a los campesinos para que no se sumen a la delincuencia. Les pidió a los ciudadanos que hagan conciencia sobre las consecuencias de cometer este delito. Aprovecho para hacer un llamado a las comunidades de Puebla y de Hidalgo, en donde todavía hay huachicol. Aprovecho a decirles de que nos ayuden. Primero, de que ya es delito grave el robo de combustible y no hay derecho a fianza, tepeaca. Y en todo el tramo, incluso pasando Puebla, en las noches alumbrando con foquito, vendiendo gasolina robada, huachicol. Ahí van a ir, de una vez se los aviso. Nada de foquito.